Música En Naturhaus ayuda a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables, a alcanzar su peso ideal y a mejorar su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o en www.naturhaus.es Bueno, muy rápidamente que quiero darme un baño de masas como el que nos dimos ayer todos en Cibeles, el sábado, el sábado. Fíjense, ya no sabemos en qué día vivimos. ¿Saben ustedes por qué? Verán, porque somos vocacionales de esto y estamos full time las 24 horas del día pendientes de la actualidad, de lo que pasa, de por qué pasa, de enredar, de que te llama uno, te llama otro y directamente esto es, pues, ni dormimos, Pedro, ni dormimos. Ya no sabemos si es sábado, si es domingo, porque además el viernes tuvimos una cena muy agradable con muchos amigos de Cataluña que habían venido precisamente a chillarle al sátrapa. Dos, tres minutos para arrematar el asunto de la lista más votada. Don Luis Asúa, que no fue alcalde de una ciudad importantísima, pues porque no quiso. Ojalá, me encantaba, yo soy municipalista a tope, yo aboliría todo, 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 el Estado, la paz. Yo también, porque cada vez soy más francés, las comunidades autónomas lo tengo menos claro. Él me cedió el testigo del distrito de Chamberí, directamente de Madrid, muy honrado. Pero el buen concejal, ¿no? ¿Y centro? Y centro también. Bueno, centro fue Quique Núñez. Quique, pero ya había estado por ahí unos años antes. Dejó muy buen recuerdo, Don Luis, en estos sitios. No, 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 no. Billy, Billy la quise a yo en Cáceres. Ahora es que se trabaja precios. Sí, el concejal es lo mejor que se puede hacer. Es lo más bonito que se puede hacer. Lo más bonito que se puede hacer en la... Por el calor humano, dice usted, por el contacto con los vecinos. Claro, porque resuelves cosas, te viene gente con un problema y se lo resuelves. Bueno, pero a lo mejor viene un tío, se te queja y te insulta también. Sobre todo nadie te llega y te dice quiero ser mujer y le resuelves el problema. No tienes que entrar en esos líos, ¿sabes? Entonces, son problemas pedestres. Un señor me pidió un caballo blanco para hacer un desfile. A mí me pidió un banco. Yo la mayor machada que hice en mi vida, un banco, unas señoras que salían de Tetuán, de la oficina... ¿Pero un banco para sentarte o...? Para sentarse y decir, mire, es que somos muy mayores. Había un banco enfrente de mi casa y nos lo quitaron. Y entonces le dije, mire, ¿usted qué va a hacer? No, me vuelva a casa andando. ¿De qué tarda? ¿20 minutos? Pues tomes un café de vuelta. Oye, yo sabía que había un camión poniendo bancos y le dije al del camión, pon un banco. Oye, como si hubiera sido un milagro. Esto es un político de los de antes. Bueno, don Luis, lista más votadas y uno. Yo creo que lo más estable que hay en este país, lo más serio que hay en este país, desde el punto de vista político, son los alcaldes. Y yo no le veo por qué... Bueno, por un lado, Esperanza Aguirre habría sido alcaldesa frente a Carmena, pero también Carmena habría sido alcaldesa frente a Almeida. Ese es el coronar... Y no voy a entrar en más opiniones. Yo creo que los alcaldes... Hemos tenido un alcalde en parla del PP. Esperanza Aguirre le ofreció la alcaldía... No, no, pero la lista más votada era... Antonio... No, no, pero le ofreció Antonio Miguel Carmona. Pero era la tercera lista. Era el tercero aliza. Sí, sí, sí. Pero precisamente porque esto no estaba implantado. No, pero digo que... Antes de que gobierne la comunista esta de las badaleras, le ofrezco al PSOE... Pero los alcaldes, como gestionan mucho, y hay muy poca... Hay política, porque así habla mucho, pero al final las decisiones están muy rodadas. Entonces la gestión municipal tampoco requiere de una gran iniciativa política, porque al final es un sota caballorrey. Y hay mucha estabilidad institucional, muchísima estabilidad institucional. Ha habido muy pocas mociones de censura. Está la del PP, la de AP, de Barranco, la famosa. Sí. Y pocas masas importantes en ciudades grandes que yo recuerdo, ¿no? Marbella, Jesús Gil. Pero eso no es importante, joder. Pero no, pero es importante. Si empiezas a valer los últimos cuatro años... Aquello era un nido muy raro. Joder. Pedro Corral, y hubo muy rápido, y hablamos de Cibeles. No, yo estoy con lo que dice perfectamente Luis, ¿no? Y también lo que he dicho antes, es que al final es cara y cruz, es un arma de doble filo, ¿no? ¿Aceptas verdaderamente esto, pero cuando las cosas así se te tuercen lo vas a mantener? Bueno, si hay un acuerdo general tiene que ser para todos, evidentemente, ¿no? Esto es lo democrático, lo que verdaderamente tiene valor democrático. A ver, yo no podemos entender la política municipal como la política a nivel autonómica o nacional. Es decir, al final a nivel municipal se vota a la persona en muchos casos, entre siquiera por su partido político, y las lógicas que hay, digamos, o la inercia que hay a nivel municipal pues es diferente a la que existe a nivel nacional o autonómico. Con lo cual, vamos, yo creo que lo de las listas más votadas es simplemente, bueno, pues en el momento actual, ¿no? En el contexto político actual, pues por decirlo, creo que esto no se va a cumplir, sinceramente, en ningún municipio, ni por parte de un partido político, ni por parte del otro. Más que nada, porque insisto, la realidad municipal es diferente, y ahí se dan acuerdos, ahí no hay tanto resquemor a la hora de pactar diferentes fuerzas políticas, bueno, porque es más municipal, ahí todo el mundo se conoce, etcétera, ¿no? Con lo cual, y además, es lo que hablábamos antes, a nivel municipal tampoco hay tantas cuestiones de ideología, ¿no? Ideología que al final, pues, oye, hagan que haya diferentes, bueno, pues eso, disputas entre los partidos políticos. Con lo cual, vamos, yo creo que es por decir algo. Bueno, venga. La lista más votada, a nivel municipal, ¿eh? Luego, lo que sí que sería interesante es valorarlo, pensarlo a nivel autonómico, a nivel nacional, lo que pasa, claro, al final estamos en un momento de polarización política, de fragmentación política, lo cual sería muy difícil. Pero la lista más votada sí que sería un debate muy interesante a mantener a nivel autonómico municipal, perdón, nacional. Primero, la lista más votada. ¿Sabéis lo que hacen en Grecia? Que lo sabéis. Al tío que gana, al partido que gana, 60 diputados más. Le sueltan 50 diputados más, efectivamente. Creo que son 400 o 300. 50 diputados más. Se acabó la presente historia. Y no tienes que untar a un tío de... Uy, lo que iba a decir. A un tío de ahí, de una provincia que vive además en el Levante, ni tienes que bajarte los pantalones ante los asesinos etarras ni los golpistas. Ahí no hay ningún problema. Además, los griegos inventaron la democracia, único. Claro. Sí, pero es la otra democracia, ¿eh? Vamos a seguir. Oye, vamos a hablar un poquito de Cibeles, cambiamos de asunto, chicas, también. Tenemos ahí... Vamos a ver un poco un resumen gráfico porque es que dice la chavala esta, nunca me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Mercedes, la delegada del gobierno, que es bueno... Mercedes González. Mercedes González, sí, sí. Estaba en la comunidad, ¿no? Es un portento. No, estaba en el ayuntamiento, era concejala. Era concejala. No va a detener a tal cosa. No, no, esa es otra. Es un portento. Mirad, a vosotros os parece que como dice Mercedes y la delegación del gobierno, ahí había 30.000 personas. Yo creo que ahí había... 30.000 personas es la tercera parte del Santiago Bernabéu. Eso. O sea, fijaros la estupidez, hombre... Pero Alcalá no se ve hasta arriba, Alcalá, casi hasta... Alcalá está hasta arriba, hasta Sol, porque teníamos... La salida de la plaza de todos los de las ventas, que son 26.000, equivale a un cuartillo de la... de Cibeles. Solo de Cibeles, solo del radio de Cibeles. Seguimos. 100.000 metros cuadrados. Ahí se ve muy bien. Seguimos. Que le envíe un abrazo siempre. Tres por metro cuadrado. Papá, te quiero. Mi señor padre se quedó en Sol, porque no pudo bajar más abajo, y hasta la puerta, hasta la boca de Metro de Sol había una riada. Hasta Colón había gente. Del otro lado exactamente... Del otro lado no sé hasta dónde llegaba. A usted le parece, delegada del gobierno, que ahí había 30.000. Seguimos avanzando en el debate. A vosotros os parece, ministros, ministras y ministres, ninis, que todo lo que había ahí, que eran, hombre, un millón desde luego no, pero 300.000 personas las podía ver tranquilamente, que todos esos son unos fachas, unos nazis, unos facineristas, unos facinerosos. Además es que no sabéis, sois tan inútiles que no sabéis de hacer las cosas, coño. Porque igual que manipulábamos las asambleas de facultad y poníamos a un tío, es decir, las de los sindicatos, que eran las que reventábamos, poníamos un tío en cada esquina en forma de cruz de San Andrés, no sé si sabéis lo que hay y tal. Ayer solamente os vio para pagarle el bocata a un venda que llevaba una bandera con el águila de San Juan. ¿Veis? Ahí hay un águila de San Juan entre 300.000 personas. Fascistas, franquistas y tal. Joder, esto Rubalcaba lo hacía mejor. Esto Rubalcaba lo hacía muchísimo mejor. Bien, más elementos y ya arrancáis. Fernando, en primer lugar te doy la palabra. El debate por donde quieras. Sociedad civil. Me he pasado toda la semana, me duele la boca, de hablar de sociedad civil. No partidos. Que Melar, lo voy a decir otra vez, me voy a poner ya castizo a partir de aquí, Melarrasca, que fuera Feijó, que no fuera, y que fuera Ayuso, que no fuera, y que fuera el señor Tellado en representación. Había mucha gente, hombre, estaba Alejandro Fernández, si ya por la noche que al final estabas cenando con unos, veías a otros, te juntabas con todos, estaba Alejandro Fernández, estaba la señora Rimadas, estaba Cayetana Álvarez de Toledo, que ya me lío, no sé si sigue en el PP o está ya en Vox, o en Ciudadanos, veo unos líos con la señora Álvarez de Toledo, lo digo con mucho respeto. De tres pares de narices estaba Villacís también. Sabater. Sabater, vale. Estaba también Abascal. Bueno, pues vale. Abascal, oye, fue respetuoso el hombre, llegó, hizo unas declaraciones, un cuanutazo, respiró un poco el aire que se respiraba allí en Cibeles y se fue. Bien. ¿Por qué me da la impresión, y ya le dejo hablar a Fernando Martínez del MAU, porque yo no estoy aquí para hablar y ya lo hago demasiado, ¿por qué me da la impresión de que hay algún partido político que ha intentado patrimonializar como si fuera un miting suyo, como si fuera suya esta manifestación en la que no es que no hayan hecho nada, es que no han tenido ni arte ni parte. ¿Qué cosas tienes, Eurico? No, coño, digo la verdad, porque llevo 32 años y me duelen ya los ojos y a veces me duelen, iba a decir, las piernas, me duelen otras cosas de oír tonterías, patrimonializar e instrumentalizar en beneficio propio una concentración que no era suya, porque ahí no solamente hay votantes de, uy, casi se me escapa, de un partido político determinado, hay votantes, pues, de tres o de cuatro por lo menos, ¿por qué pasar estas cosas, Fernando? Díbelo tú, que tienes la respuesta como warrior a todas las preguntas. Bueno, no a todas, gracias, pero yo saco dos lecciones muy importantes, uno lo que implica la movilización de la gente, la sociedad civil, lo que llamamos todo la sociedad civil que no está sujeta a las normas de los partidos políticos, fue un éxito, y el no verlo es estar fuera de la realidad. Y la percepción que tiene de que España se está perdiendo y que los derechos y libertades fundamentales de los españoles también se están diluyendo con un azucarillo y que aquí nos estamos jugando algo mucho más grave, por un lado esa movilización, que por supuesto fuera de la guerra de cifras, ¿qué más da? Si hay 200, 300, había mucha gente, pero lo importante también es la calidad de la gente, porque aquí, repito, no se tiraban ladrillos, no se rodeaba el Congreso, no se pateaban cabezas de policías, no se insultaba a nadie y no se amenazaba mucho menos al contrario por tener otra ideología totalmente diferente. Fíjate si fue la leche, o sea, un hito histórico que yo vi a gente del PP y de Vox que hasta luego se fueron juntos a tomar cañas. Sí. ¿Qué más quieren ustedes? A mí me pasó. ¿A ti te pasó? A que se... Joder, pues ya está. Y por otro lado que para mí es muy importante... No, no, para nada. Y por otro lado que para mí es muy importante es el hecho del segundo mensaje, ¿no? Este mensaje que para mí es muy potente, que es un aviso, es un aviso a navegantes, es un aviso a los políticos, a ver si vamos a llegar a la conclusión de que no hace falta que estén. a todos. A todos. porque ahí faltaba Almeida, faltaban muchos que como ciudadanos españoles, ante todo como ciudadanos españoles, deberían de haber estado. Repito, ahí no había ninguna presidencia absolutamente de nada, pero como ciudadanos españoles tienes el deber de defender tu nación y defender la libertad de todos los españoles. Repito, ese mensaje. Primero, la movilización tan masiva que hubo, lejos de que hubiera ningún tipo de altercado de familias completas como las que vimos, vi gente que, bueno, que se encontraban familias allí, que habían venido de Galicia, que habían venido de Asturias a Madrid, ¿no? Y el segundo mensaje importante es que a lo mejor los políticos y la política y los partidos políticos empiezan a quedar de lado, porque para defender a España sois un instrumento, sois solamente un instrumento y os vais a quedar solamente siendo un instrumento si no valéis para defender a España y a los españoles. Bueno, le iba a dar a Dulluis Asúa, ahora lo haré, pero... Yo lo hacedo, yo lo hacedo. Don Pedro... Antenautéritas del señor Don Pedro Corral. Me ha pasado un poco con lo mismo que aurico con el debate de si no estaba feco, si no estaba... Es que verdaderamente parte del éxito de esa manifestación, no hay que olvidarlo, está en el trabajo que han hecho muchos líderes políticos y dirigentes políticos que día a día se fajan con el señor Pedro Sánchez y ahí está clarísimo y no solo voy a hablar de mi partido sino voy a hablar de otros partidos. Pero Pedro, ¿por qué luego no van? El hecho de que no estén físicamente... Bueno, porque ya están todo el día, todos los días trabajando y denunciando los atropellos de Pedro Sánchez. Pero que digas que los políticos van a sobrar... Hombre, no, yo creo que el trabajo diario de denuncia de pie en paré con los atropellos del gobierno de Pedro Sánchez creo que es importante y yo no me perdería porque debilita, yo creo, el sentido de la manifestación y el éxito que ha sido la manifestación si nos perdemos en a quién vi y a quién dejé de ver. Yo me alegré, por cierto, cruzarme con Caetán Álvarez de Toledo, con Begoña Villacís, a Santi Abascal no le vi, pero vi a muchos compañeros de Vox de la Asamblea de Madrid. Por Inés, pero es chiquitita, pero se la vio también porque estuvo muy activa. Estaba corcuela, Lo que es importante, yo no tenemos tiempo, pero yo le invitaría al espectador a que se lea el manifiesto de la manifestación porque está hilado perfectamente. Ahí nos podemos reconocer todos qué es lo más importante de esa manifestación. Esta no era una manifestación de parte. Esta es una manifestación que es un aldabonazo para todos los españoles de lo que nos está ocurriendo y del riesgo, como muy bien has dicho tú, Fernando, ante el que nos enfrentamos. Y eso es... Con un gobernante que, como tú has dicho, ha pisado todas las líneas rojas y otras que veremos pisar todavía. Que no es una manifestación de parte, a pesar de lo mucho que se empeñan en los que se disparan un tiro en el pie todas las semanas y precisamente por eso están tan rabiosos los golpistas, los etarras, los asesinos, los malversadores y hasta los violadores, coño, porque a lo mejor si dentro de un año gobiernan otros, pues a lo mejor volver a la cárcel no van a poder volver. Don Luis, usted que ha echado los dientes políticos en el Partido Popular y ahora sus huesos depositan en una formación política derechas de nuevo cuño. Estabas hablando del cementerio, perdón. Huesos políticos en una formación política joven, aunque suficientemente ya baqueteada, que es Vox y por tanto tiene, bueno, tiene prácticamente 360 grados de objetivo para analizar el trazo más fino de este injundioso debate que tiene despistados y confundidos y cabreados y enfrentados pues a buena parte de la derecha española. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es ¿por qué coño hay partidos políticos que quieren patrimonializar la... Ah, porque estamos en precampaña, por Dios. No, pero Pepe yo no he visto que lo haya hecho. El que la precampa... No, hombre, Pepe no quería la manifestación. Pero no la quería. Que no. No la quería para nada. Se adhirió 24 horas antes. No la quería ni a tiros. Pero si estaban ahí vicesecretarios del Pepe entre no quererla y los jefes... Estaba Alfonso Serrano el secretario general del Pepe más importante y más conocido que había ahí o Pedro Corral. No queríamos la manifestación. Yo no conocía a ninguno del Pepe más que a Pedro Corral que estuviera ahí. No había ningún. Pero a ver, Eurico, Eurico. A ver. Escucha, entre no quererla y fingir desde hace una semana en redes, en prensa, en declaraciones que esto lo has organizado tú. No voy a hablar de cocina porque sería desleal pero había reuniones con Feijó directamente implorándole que fuera y ha dicho que no. ¿Quieren que les diga a mí en 30 segundos? No, pero déjame acabar una cosa. Vamos a ver. Vamos a hablar de técnica política. Es facilísimo. Vamos a hablar de técnica política. Feijó tiene un proyecto personal. Feijó, si hubiera ido, hubiera cometido un horror de su vida. Bueno, aparte, por eso, porque él tiene un proyecto personal. Él quiere ser el hombre moderado, el Macron español que viene a resolver los problemas y con una lista más votada que le haga presidente de gobierno. Ese es su proyecto. Es lo de hoy. Oye, él está diciendo a los alcaldes pero luego dirá a los regionales y luego, oye, si yo llego al Congreso con 150 diputados, hacerme presidente para que estos fascistas de la ultraderecha no puedan condicionar mi gobierno. Eso es lo que busca. Es decir, lo que ocurrió en Andalucía porque estos que ya se tienen reblandecido el cerebro, hoy otra vez Pedro Sánchez, que habían los fascistas que vienen de la ultraderecha pero idiotas y eso es lo que le ha dado la mayoría absoluta a Juanma Moreno en Andalucía porque la gente ha dicho oye, pues voy a votar al PP para que no vengan los fascistas. En ese proyecto personal de Feijó que solo tiene este tiro, perdón, este balazo que tiene una bala, es lógico que no vaya a esa manifestación. Es lo lógico. Ahora, ¿y qué es lo lógico de Vox? Que vayan en bloque porque a ellos les da igual esto, ni gana ni pierde. Además, Vox está en otro rollo, está en un debate ideológico, está en un debate que se refleja ahí pero Feijó no, Feijó está en un problema, perdón, en un proyecto personal. Pero dice usted que está en otro rollo ideológico, quiere decir que el rollo ideológico no sea electoral. No, 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 estoy diciendo que está en una batalla mucho más ideológica que la del PP, que el PP está en la gestión. Mira, esta mañana yo hago zapping, esto es rapidísimo, es una anécdota fantástica. A ver. Yo hago zapping por las mañanas con las radios que todos escuchamos, más la más volcada con Pedro Sánchez, la que apoya, la que hablan así con esa vehemencia. La sé, lo puedes decir. Sí, democristiana, ¿sabes? Son como andrión. Democristiana, eso es eso. No, 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 es que parece... Venero puro, no me fastidia. Bueno, bueno, pero es que hablan así de esa forma con una suficiencia que parece que... Entonces me ponen hasta nervioso. Esa radio que hace apología de volar con bombas en las cruces del Valle y no está ido. Esta mañana lo que decían... Ángels Barceló, Ángels Barceló. De Ángels, de Ángels, de los Ángeles, de los Ángeles. Y entonces los Ángeles esta mañana decían, esta mañana saliendo desde arriba, desde el Espíritu Santo, decían, es que esa es la derecha que reniega de la gestión y quiere la batalla ideológica. Y yo, esta es la mejor definición de lo que ha pasado. Ahí estamos. Sí, sí. Y eso, pero el gran reproche es que esos son los que han renunciado a la gestión pura porque eso es lo que a ellos les gusta. Pero es que el problema... Pereira no ha hablado todavía. Hugo no habla. Hugo no habla. No, rápidamente. No, no, rápidamente. Oye, tú has venido aquí a fijar posición. Está bien, gracias. Coge los minutos que quieran. O sea, yo creo que es importante subrayar lo que tú decías en su momento, Eurico. Esta es una manifestación fundamentalmente organizada por la sociedad civil. Con lo cual, la protagonista es la sociedad civil. Es decir, a mí, sinceramente, me molesta más los políticos, los partidos políticos que han intentado, como hablábamos antes, monopolizar esa manifestación de la sociedad civil que no aquellos que han ido o que no han ido. O sea, yo creo que el debate es esto es una manifestación de la sociedad civil que ha sido organizada por la sociedad civil y que lo que demuestra es el hartazgo de esa sociedad civil, de una parte, evidentemente, de la sociedad, ¿no? Yo creo que cada vez mayoritaria. Segundo, lo que el proyecto de Alberto Núñez Fijó, que yo creo que es el adecuado y es el que aglutina a más personas, es sobre todo pescar en el caladero de votos socialistas, escondéndose, evidentemente, pues mantener en el partido a los votantes tradicionales del Partido Popular, pero además también pescar en ese caladero, por cierto, cada vez más amplio, cada vez más grande, de socialistas que no se sienten representados por el que es el Partido Sanchista, ya no el PSOE, lo que es el Partido Sanchista, con lo cual, insisto, a mí me preocupa mucho más los partidos políticos o el Partido Político, porque concretamente ha sido fundamentalmente Vox, que intentó monopolizar este pasado sábado la manifestación, que no aquellos que a título personal han ido o no han ido. Oye, yo sí que he ido a título personal, yo sí que he ido a esa manifestación porque para mí, oye, lo que se propugnó ahí, pues yo estoy de acuerdo, aparte son cuestiones básicas, normales, pero insisto, es una manifestación a título personal, organizada por la sociedad civil y cada uno pues tiene que tener eso, eso de intentar politizar todo es lo verdaderamente preocupante, que la sociedad civil también tiene iniciativas. Eso es política, claro. No, no, pero es política de la sociedad civil. Eso es que no existe por ordenar el debate, por ordenar... Esto no era ninguna manifestación organizada por ningún partido político. ¿Ustedes estaban armando al Madrid o qué? Cazando mariposas. Y se fijó, quiso ir o no, evidentemente, pensando en su proyecto político, pues oye, que lo haga y me parecerá muy bien que no haya ido. Muy rápidamente, le voy a dar un turno a Fernando y otro a don Pedro Corral. 30 segundos para mí. ¿Sabéis por qué Feijón o penséis que es mucho más fácil, coño? No hace falta elaborar aquí una sesuda estrategia ni hoja de ruta. Feijón o va porque de esas 300.000 personas con... No, quitadme el pantallazo un momentito, por favor, luego os lo pido. De esas 300.000 personas con que haya 100, 100 o 300, que a lo mejor son de Vox o de Falado, yo que sé, de lo que sea, y le chillen, le increpen, le insulten, que no, joder, pues a Génova hace seis meses subieron allí y a Pablo Casado le llamaron de todo menos bonito, Luis, hombre, que somos adultos, menudo gore de Montano. Con que vayan 100, con que vayan 100 a chillarle, ya le han fastidiado porque con eso come Pedro Sánchez y todos los golpistas, los terroristas y los mugrosos podémitos comen mes y medio. Entonces, por eso, aunque solo fuera... Yo creo, Oye, yo me pongo en los calcetines o en los zapatos de un asesor y es la última cosa que le iba a hacer. Es que, yo he sorprendido, es que yo he sorprendido, yo he alucinado por eso que acabas de decir. A ver, que hay de todo como embotica. ¿Quiénes eran los que le llaman hace seis meses a la puerta de Génova? ¿Quiénes eran los que te diría? El último, eh. Yo estoy de acuerdo con vos. Esa foto le hunde. Feijó ahora mismo y termino. Lo único que tiene que hacer es no hacer nada porque ya tiene media presidencia del gobierno. No, no, eso por supuesto. ¿Qué necesidad tiene de ir allí, joder? Que va a haber 50 taraos que le van a chillar. Ya está aquí el globalista, PSOE, PP, la misma mierda es... ¿A qué no? Hombre, no me digáis, no me digáis, por favor. Que llevamos 40 años en esto. Hombre, si se chillan hasta las instituciones lo hemos visto en Cartier-León. Es lo primero, ha hecho. Fernando, muy rápidamente y después Pedro y nos vamos a publicidad. Lo que me preocupa y me preocupa muchísimo que seas líder o no líder de un partido político es que cuando veas a tus conciudadanos, a tu gente que está en la calle con una bandera nacional como se está viendo ahí, ondeando la bandera nacional, tú te tengas que pensar algo. Es que tú tienes que estar el primero de todos. Es que tú tienes que ser partícipe junto a él, no por encima ni por detrás ni mirando las elecciones junto a él. Hoy tengo un traje, Héctor, aquí estamos a roles o a setas, ¿verdad? No, pero el problema, ¿cuál es el problema de todo esto? Es que no podemos caer en esa demagogia de unas elecciones. No debemos caer en una demagogia de unas elecciones cuando lo que nos estamos jugando son puestos de trabajo, cuando nos estamos jugando en la ingeniería social y cuando lo que nos estamos jugando es España. Y ese es el problema. Que vuelva a ganar Sánchez, qué maldad. Es que aquí estamos por España, no estamos por otra cosa. A mí no me da igual, a mí no me da igual. Aquí estamos por algo mayor, no por un partido político. Por España es echar a Sánchez. Al contrario de que fuera nada tal, a Feijó y Ayuso se los habrían comido. Pero vamos, habrían salido en volanda. Pero, pero, es que me ha hecho gracia cuando... ¿Cuál hubiera sido el problema? Si se nos comen, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No, no, no. Pero, ¿qué quiere decir? Es que hay veces que no entendemos las cosas. Es que no puede ser esto. Un minuto y puli. Porque le llamen a Feijó o Ayuso o Almeida para terminar de pelear. Le insulten, no pasa absolutamente nada. Porque es un español, es un compatriota y es un patriota que está ahí. La posición del Partido Popular respecto a esta manifestación ha sido clara y rotunda. A favor. A favor. ¿Por qué? Y lo digo y me reía pensándolo. Digo, porque a nosotros nos dijeron que nos escondiéramos. Oye, que no se os vea. Oye, no pongáis tweets. Pero no han ido. Y tal. Oye, nos hemos volcado. Pero no han ido como si ha ido un señor de Zaragoza o de Barcelona. No han ido como si ha ido uno de Valencia o de Galicia. Javier Fernández Laschetti estaba también. Diputados de la Asamblea de Madrid El presidente del PP de Cataluña. Concejales. El vicesecretario nacional. Y además, me dice Luis Asúa y nos vamos porque tengo que pasar a la última media hora. Si queréis, seguimos hablando unos minutos de esto. Dice, ¿y por qué Ayuso tampoco fue? Pues Ayuso tampoco fue porque si Ayuso va contradiciendo la norma de su partido, le da mes y medio, no, le da tres meses a los mugrosos izquierdistas hipodemitas y golpistas y etarras diciendo, mirad, mirad, Ayuso va por libre, Ayuso si va y Fijo tiene un problema, no solo con la ultraderecha, sino con la presidenta del PP de Madrid que hace lo que le sale de la punta de la nariz. Pero joder, pero si esto está todo inventado. Pero hombre, por favor, que lleváis 30 años en esto. ¿En qué cabeza cabe? Me cago en la leche. Luis, coño, que tú sabes de esto, No podemos hablar de una protesta de españoles en clave electoral. Nos estamos distrayendo. ¿Cómo que no? Claro que no nos estábamos. No, no, no. Es que por encima de la clave electoral de España es importante. Con un cero más es posible. Porque no fue Feijóo que era el que atraía a los otros 300.000. Nos regalaron una pizca de mil para que no pasaran a pocos. Venga, Hugo, remata que me tengo que ir a publicidad. La clave electoral es tan importante porque nos jugamos que Pedro Sánchez revalide cuatro años más y tenga una legislatura más. Pero que está ahí es fundamental. Un segundo. Si Feijóo pisa eso, una manifestación que finalmente, como era evidente, iba y monopolizó finalmente Vox, es decir, daríamos titulares infinitum, es decir, hasta las elecciones próximas a la izquierda. Que si Feijó ya no era moderado, no sé qué. Consecuencia, perdería no sé cuántos votos de esos socialistas moderados que lo trata de pescar. Insisto, perdería no sé cuántos votos. Consecuencia final, que Pedro Sánchez tendría más papeletas para seguir otra legislatura más cuatro años más de Pedro Sánchez. Entonces, nos llevamos la mano a la cabeza. Bueno, pues si queréis a Pedro Sánchez, pues va a Pedro Sánchez. Sopena, me tengo que ir a publicidad. Sopena, que yo no lo creo, por Dios, no lo creo, porque es una salvajada, es una barbaridad lo que voy a decir y estoy seguro de que esto vamos. Ni en mis peores pesadillas de que haya una parte, no sé si mayor o menor de la derecha, que lo que realmente le interese no es que Feijó llegue a la Moncloa, sino que siga a Pedro Sánchez. Un minuto de publicidad y volvemos enseguida. Natura House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Natura House más cercano y online a través de naturhouse.es. Natura House, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Estás a solo unas horas de que para Farmacia Mundo Natural punto es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Más de 25.000 El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Dimeconforte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Dimeconforte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, me he quedado sin pingarillo, pero como tenemos aquí, somos los medios técnicos más sofisticados, tenemos la otra vía de comunicación abierta. Nos quedan 20 minutos para arrebatar estos intocables, los 10, 12 últimos, quiero dedicarlos a un informe del Instituto de Estudios Económicos, bueno, pues que dice, y catedráticos de Hacienda Pública, pues que dicen lo que muchos llevamos, Hugo, porque acaba de nacer a esto, pero no me dejará mentir, yo mismo desde hace 30 o 40 años, que los impuestos son un robo, básicamente, por definición, que la estructura fiscal del sistema español es un robo y medio, que no son progresivos, sino que son extractivos, etcétera, etcétera. Y sobre todo estas figuras legales que han puesto en marcha, con las que amenazan, estos mangantes, estos golfos apandadores, como el impuesto a los ricos, a las grandes fortunas, a la banca, a las eléctricas, a respirar, a la madre que pare y apaneque, son exactamente eso, un robo anticonstitucional, y además no van a recaudar la mierda, pero como ninguno de ellos, o muy pocos, han estudiado, pues no sé, la ley general tributaria, rudimentos básicos del sistema fiscal, etcétera, etcétera, pues antes vamos a, no sé si os había dejado alguno por rematar el asunto de Cibeles, pero que me entristece a mí esto de que la derecha esté tan desunida, que bueno, pero ¿cómo vamos a estar unido? Eso no se encuentra en la leche, me cago en la leche, no es eso lo que yo he visto en los últimos 15 días. Pues esto es el Parlamento Judío, el Parlamento Judío, Israelita, es así, es de donde vienen nuestras raíces. ¿Tú ves a la derecha unida, Pereira? Sí, Castielón, Castielón, se nota que está muy unida. Hombre, está muy unida, Castielón, se nota ahí que hay una coherencia y un consenso. Pues fíjate a la izquierda. Oye, habéis pasado por alto y ya nos volvemos a poner serios, después hemos intentado hacer un programa desenfadado porque nos ha parecido bien esta noche. Hay una frase de Feijóo, que os la habéis pasado por alto, y es cuando dice, quiero tener, y lo ha dicho ahí, no sé si justo antes o después de las 60 medidas, quiero tener una mayoría suficiente y amplia para no depender ni de un extremo, si es que al final ha hecho lo mismo que Sánchez, que a lo mejor alguien dirá, coño, ¿no le va a dar a Feijóo en los últimos 20 minutos del programa? Para no depender de golpistas, terroristas, independentistas, nacionalistas, ni depender de otros, ha dicho extremo, sí, ha dicho extremo, estoy tratando de recordar la literalidad, quiero representar la centralidad, un proyecto, sí, Macron, bueno, pero es que es así como se ganan las elecciones. Sí, 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 yo no tengo ninguna duda. Porque si no te condenas, no, Pedro, a la melancolía. Yo digo que el proyecto personal de Feijóo es buenísimo, es un gran político y es implacable, tiene una coherencia brutal, por eso no fue una manifestación, no porque le fueran a chillar, nada más. Y porque le hubieran chillado 5 o 10 también, que no hubiera pasado nada, pero es que le hubiera dado munición. Si no le reconocen, si no saben cómo es, si tú lo ves por la calle no sabes cómo es. No, Pedro, vamos a ver, usted, porque hemos oído de todas las últimas semanas, se ha criticado a Feijóo que haya sido excesivamente no duro, porque Feijóo no es duro ni en la ducha, porque es muy suave, algo conocemos al personaje, es gallego, es gallego, Hugo Pereira, pues sabe bien... Mejor también es gallega y me va a echar de casa, no sigas por ese línea. No, 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 pues dígale que no, que es mi segunda tierra, pero si es verdad que ha sido demasiado explícito, cuando en más de una entrevista, pues ha hecho referencias explícitas a Vox, ellos dicen, no, es que ha dicho que con Vox ni agua, pero no ha dicho eso exactamente, lo que ha dicho es que aspira a gobernar solo, es decir, lo que diría cualquier... No, pero es lícito y legítimo, ¿no? No va a decir lo que le dijo Santiago Abascal a García Gallardo antes de la campaña, se te está quedando cara de vicepresidente, primero, porque ahí fíjese la cantidad de mensajes que está dando, A, no sales a ganar el partido, ya, reconoces que lo va a ganar otro, B, y además sales reconociendo una cosa que está en la base de las nuevas fuerzas políticas de Ciudad de la Universidad, no venimos aquí a servirnos ni a los cargos, venimos como era al proyecto ideológico, y Coyo, le dices al que vas a... que al final ha sido vicepresidente, no sé si es para mí o para mal, le dices, se te está poniendo cara de vicepresidente, no estamos en eso. Yo quiero ser realista, nos encantaría y nos gustaría a los que estamos en política y que llegamos a acuerdos y que hay entendimiento y hay un espacio común importante entre PP y Vox, pues nos gustaría que esto fuera, oye, como la seda, que estuviera todo bien engrasado, y no es así. Y lamentablemente, oye, pues tenemos problemas que son legítimos, cada uno defiende sus posiciones, uno entiende, oye, que tiene que defenderla con más ahínco en un momento dado, y bueno, pues ahí tenemos que no tenemos presupuestos en el ayuntamiento, no tenemos presupuestos en la Comunidad de Madrid por el rechazo de Vox apoyarlo. Bueno, eso es realismo, que Feijó diga que quiere llegar a tener una mayoría suficiente para no estar con esta inestabilidad y esta incertidumbre, oye, pues me parece más que natural. Partiendo de la base de que entendemos que con Vox se puede llegar a espacios de encuentro y de acuerdo muy importantes, que no vas a tener con otros grupos o otros partidos políticos. Creo que también hay una maniobra de largo alcance, una estrategia de largo alcance por parte de Alberto Muñoz de Feijó, que es romper con esta tendencia alocada, yo diría, al frentismo y a los bloques, que estamos viviendo una situación política cada vez más polarizada y tenemos que llegar... Que es la que le viene bien a Sánchez, por cierto. Perdona. Que es la que le viene bien a Sánchez. Evidentemente. A ver, Sánchez está en eso porque él quiere otra vez volver a sus... O yo o los fascistas. Claro. O yo el caos. O yo o los fascistas. Sobre todo porque la estrategia de Sánchez no es gobernar solo como pretende Feijó. No, es que Sánchez quiere gobernar otra vez con los de ahora. Claro, quiere apoyarse porque se entiende con ellos, porque están compartiendo un mismo proyecto. Y quien no lo quiera ver, pues quien no lo quiera ver. Me quedan ocho o nueve minutos. Carmen, cambiamos de asunto y vamos, como les decía, a abordar en el tramo final de este programa ese interesantísimo informe del Instituto de Estudios Económicos que, bueno, se lo ha estudiado y se lo ha apoyado Carmen Obregón porque ha escrito una crónica excepcional para el economista. Carmen Obregón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, pues un placer y como siempre muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos a estas horas de la noche. Ponedme cuando podáis el pantallazo del economista, que lo teníamos por ahí. Ahí está. Es una información, como les digo, de Carmen Obregón. Así ve el Instituto de Estudios Económicos el Impuesto a las Grandes Fortunas. Cinco fraudes de ley y cuatro castigos para la economía. Creo que lo ha presentado esta mañana el señor Fernández de Mesa y casi prefiero que sea Carmen la que nos haga un breve y sucinto, pero a la vez completo resumen de este informe, pues que había aparecido una enmienda a la totalidad a parte de las amenazas fiscales de este gobierno. Bueno, el informe ha sido, el informe está publicado en una revista que aparece aquí, que es el número uno de la revista del año. El Impuesto sobre las Grandes Fortunas, un análisis académico y doctrinal de su inconstitucionalidad. Está elaborado por siete catedráticos de derecho financiero tributario y también de Hacienda Pública. Y el informe de verdad merece la pena. Está colgado en la web del Instituto de Estudios Económicos, o sea, que lo puede ver cualquier persona. Yo creo que resaltaría sobre todo el informe que está hecho con un talante nada aceptario y que es muy riguroso. Y destaca, va enumerando los distintos aspectos por los que el Instituto de Estudios Económicos defiende la tesis de que este impuesto es a todas luces anticonstitucional. Tú, como tú muy bien has dicho al principio, el primero de los, digamos, focos que saltan todas las alarmas es cómo se tramita este impuesto. Ya sabemos que los impuestos nuevos no se pueden tramitar así por el Ministerio de las Prisas, pero al Gobierno le interesaba porque necesitaba esa recaudación y necesitaba ese guiño para hacer la ERC, aprobarlo a la máxima velocidad posible, y entonces coge y lo introduce en una enmienda a través de una proposición de ley que no tiene nada que ver, que es para agravar otros nuevos impuestos a las energéticas y a la banca. Lo mete ahí por el Ministerio de las Prisas, no hay ningún informe, no hay informes del Ministerio de Hacienda, no pasa por ninguna comisión, no hay comparecencias de ningún tipo y casi con premeditación y alevosía se aprueba un nuevo impuesto que es un calco exacto del impuesto de patrimonio, que es otra de las razones por las que también se puede pedir o se puede acudir al Tribunal Constitucional. Aquí lo más importante es destacar que aunque es verdad que los contribuyentes van a denunciar esta situación y yo por las consultas que he hecho a los despachos, distintos despachos, me parece que va a ser un ánime, pero lo importante es la reacción de las instituciones, que las instituciones acudan al Constitucional, porque ahí es donde más fácil se puede acelerar el proceso de anticonstitucionalidad. Ya veremos luego el camino judicial que tienen. Eso es otro propuesto. Está claro, estos sin guión vergüenza, porque sin vergüenza ni tienen vergüenza ni la conocen, como en Madrid, no solo en Madrid, en alguna otra comunidad de las que gobierna el PP, lo explicamos el otro día, pues lo vuelvo a explicar hoy, tienen no suprimido, como dicen algunos, que de buena fe no han estudiado el impuesto de derecho tributario bonificado, porque las figuras impositivas no se suprimen, se bonifican al 99,9%, por si en algún momento, dentro de 5 o 10 años, yo que sé, hay que volver a tirar de ellas, está bonificado, digo, el impuesto del patrimonio al 99,9%, pues le meten un impuesto a los ricos, que es lo mismo, como ha explicado muy bien Carmen Obregón, lo calcan para que, bueno, pues como dice el humorista manchego, las gallinas que entran, por las que salen, otra cosa que desconocen, es que el impuesto de patrimonio, jamás en la puñetera vida de Dios, cuando nos estudiamos la ley general tributaria, la ley del IRPF, la ley del impuesto a sociedades, el IVA, el impuesto general indirecto canario, los sistemas forales, que eran un collazo, tres pares de narices, aparte de ser algo absolutamente medieval y anacrónico, y hasta los convenios de una imposición, el impuesto sobre el patrimonio, era el arquetipo de impuesto, cuyo fin precisamente no era recaudatorio, porque además, primero, afectaba a muy poca gente, bases imponibles, estoy recordando de los 90, de más de 25 millones de pesetas, excluyendo la vivienda habitual, porque no se considera patrimonio, nadie negocia con la vivienda habitual, aunque a algún sinvergüenza, también de Podemos, le gustaría que eso fuera así, y un mero, bueno, pues una mera función, de cotejar, básicamente con el IRPF, que es en lo que está retratada, toda la clase media, que es el 90% del paisaraje, por si hay algún dato que es contradictorio, entre un impuesto y otro, ese era el puñetero fin del impuesto sobre el patrimonio, y lo malo es que algunos, porque Nadia Calviño sí lo sabe, y ministros que lo han sido de Hacienda lo saben, pero, es uno de los ejemplos más repugnantes y movitivos, de cómo juegan con la propaganda, y cómo engañan a la gente, Carmen. Bueno, es un impuesto político, yo estoy de acuerdo, es un impuesto que se ha hecho, por puro marketing político, el gobierno es Robin Hood, y entonces, cogen los ricos, los pobres, bueno, esto es, yo creo que es que está demostrado, si es que no hay ningún país, de la Unión Europea, que tiene este impuesto, y muy pocos, de la ONCED, que tiene este impuesto, hoy se explicaba un caso, que es que es muy plástico, ¿no?, como en Alemania, desaparece este impuesto, porque se dan cuenta, que se carga el 5% del Producto Interior Bruto del país, lo cual es una barbaridad, quiere decir, que a la postre, un impuesto de este tipo, lo que hace es que reduce la recaudación, luego, si reduce la recaudación, es una recaudación que perjudica los servicios públicos, es absolutamente irracional, es un impuesto absolutamente irracional, hace que la gente se deslocalice, y que se vaya a otros países, donde la tributación, pues es más agradecida, y desde luego no atrae a los inversores, y luego, hay un efecto de elementos paralelos, ¿no?, es que el capital que se va, es un capital que, si bien a lo mejor no tributaba, de todas las maneras que hubiera, o que el Gobierno hubiera querido tributar, estaba pagando su IVA, contratando a personal, es que es fundamental para la economía, lo cual significa que es un tremendo error, pues ahora, lo importante de todo esto, yo creo que argumentos, es que yo solamente he hablado de uno, argumentos económicos, bueno, ya he citado algunos otros, no quiero hacer una larga lista de todos los argumentos, pero de verdad que está bien fundamentado, la cuestión es, si el Tribunal Constitucional, cuando reciba este recurso, va a actuar con celeridad, para dar las cauterías cautelares, y paralizar este impuesto, o por contra, porque ahora estamos oyendo que Constitucional se va a mover, ¿no?, para cosas que estaban ahí aparcadas, y de repente, mucha prisa, me entra. Tengo yo la sospecha de que no, Carmen, pero no lo sé, ojalá me equivoque. Hay una pequeña incógnita, si el señor de Pompito, pues va a actuar con esa rapidez, porque, ojo, hay unas elecciones en mayo, y si de repente descubren, que va en contra de los intereses del actual gobierno, pues igual nos encontramos con una sorpresa, creo que no va a ser así, creo que no va a ser así. En fin, que somos, nos manejan como acoballas y como ratones, a mí los temas fiscales son sin duda los que más me enervan. Carmen Obregón, compañera y gran periodista del Economista, lo has explicado, a las mil maravillas, muchísimas gracias como siempre, y te envío un abrazo. Gracias a vosotros, buenas noches. Voy a consumir, porque me quedan pocos minutos, voy a ir por orden, Fernando, Luis, Pedro y Hugo Pereira. Fernando. Muy breve, lo he explicado muy bien, el hecho de la tramitación mismo ya implicaría, posiblemente, un recurso de inconstitucionalidad, por el hecho de atribuirlo a través de una enmienda, una proposición de ley, sobre otra cosa, esto lo hemos visto. Lo hemos vivido, con la ley orgánica de reforma del Poder Judicial. De la misma forma, o sea, es que es el engaño directo y el engaño palmario a las leyes, no a nosotros. El truco habitual. El truco. Y luego, hurtar ese debate parlamentario, hurtar esas enmiendas, hurtar esos informes, hurtar esos informes, exactamente, hacerlo por la puerta de atrás, para aprobar una medida política. Segundo, la diferenciación versus exclusión, de lo que implicaría, lo que, entre comillas, denominarían grandes fortunas. ¿Qué son las grandes fortunas? Para mí, las grandes fortunas son los políticos, que se pagan su hipoteca en tres años, algunos, algunos políticos, otros son buenos, pero el problema, ¿cuál es? El problema que es el problema, y es a donde quiero llegar, que es el más importante. El problema que tenemos es que es evidente que cuando nosotros bonificamos, como ha hecho la Comunidad de Madrid, el patrimonio, sucesiones, actos jurídicos, documentados, lo que estamos haciendo es apoyar precisamente todas estas medidas, porque el hecho implica que no es que vengan los grandes patrimonios, sino que se liberaliza muchísimo más dinero, estamos generando posibilidades nuevas realmente de negocios, de inversión, y de incluso de ahorro, y de incluso de ahorro, porque en este momento la inversión es muy clara. ¿Pero cuál es el problema de todo esto? El problema está en que evidentemente, cuando nosotros estamos yendo contra un patrimonio, o una gran fortuna, estamos yendo directamente contra una parte, sea grande o pequeña, de lo que representa la riqueza nacional. Sea grande o pequeña. Y el bien jurídico a proteger siempre por parte del Estado, debe ser la riqueza nacional. Por lo tanto, entiendo que un recurso con unas medidas cautelares, yendo al Tribunal Constitucional, no queda otra, nada más que esperar ese fallo del Tribunal Constitucional, si es que posiblemente llegue. Luis Asú, ¿es usted rico, muy rico, millonario, multimillonario? Absolutamente arruinado. Por Hacienda, además, no, vivimos en un país de, hay dos datos, uno que desde el 2008, más o menos, hace 14 años, teníamos un 60% de deuda del PIB, ahora estamos pasados del 120, es decir, hemos multiplicado por dos lo que nos costó generaciones y generaciones de llegar a esa deuda pública. Y luego, segundo punto, el Estado necesita, ya no es que sea extractivo, es que es expropiatorio, o sea, vivimos en un auténtico sadismo fiscal. Es sadismo fiscal, gracias. Al que le cae, al que le cae una inspección, esta mañana, yo he tenido la humorada de levantarme y he tenido una, porque el banco se equivocó y no pagó el segundo pago del IRP, fue un 25% de sanción, por una cuestión administrativa, es que es un sadismo fiscal. Yo conozco 50 y 100 y 150. No, no, es sadismo fiscal absoluto, entonces, estamos en un Estado que cada vez nos da menos y cada vez hay que pagar más, entonces, ¿qué pasa? Que hay una huida en masa, nadie invierte, hay muy poco, el paro sigue siendo, la creación de empleo se ha bajado, porque los ejemplos, yo, uno de los grandes reproches a Sánchez, aparte de todos los consejos, es que no ha habido ni una sola medida de ayuda a las empresas. Nunca. 30 segundos, Fernando, Pedro, Hugo, que me tengo que ir, que estoy con el tiempo ya. Dos datos importantísimos, la asfixia fiscal, la renta per cápita, por cada uno de nosotros, está en el 52,8% y referente al PIB, en el 42,3%. Luego, entonces, nos encontramos, ya no solo ante la apropiación temporal del dominio, lo que intentan esta gente, sino que es la expropiación directa sobre la riqueza española. Un minuto, Pedro Corral, otro Hugo Pereira y despedimos. Como ha dicho bien, Fernando, y como has dicho tú también, Eurico, que bien lo ha explicado Carmen Obregón, y me quedo con lo del impuesto político, porque este impuesto, al final, lo que viene a tapar es la imposición, desde hace un año, a toda la sociedad española, pero sobre todo, a los más desfavorecidos, lo que siempre se ha llamado el impuesto de los pobres, que es la inflación. La inflación ha sido el verdadero impuesto que este gobierno ha impuesto a todos los españoles, sobre todo, a las clases más desfavorecidas, a los más desfavorecidos. Y viene con esto un poquito a intentar lavar esa mancha, ¿no? Y bueno, y aquí está el acierto del gobierno y de Isabel Díaz Ayuso recurriendo al Constitucional este impuesto de patrimonio por seguridad jurídica, por deslealtad institucional, por saltarse el bloque constitucional de la financiación autonómica, saltárselo a la torera. Pero ley de autonomía financiera, tiene razón Ayuso, ley de autonomía financiera. Nosotros tenemos bonificado prácticamente al 100% ese impuesto de patrimonio, que no lo tiene nadie en la Unión Europea y muy pocos países en la OCDE. Pero voy a lo último, acierto también el de Ayuso a intentar frenar el mensaje tan negativo que trae la creación de este nuevo impuesto hacia los inversores, que es esa deducción que va a aprobar Ayuso para las nuevas inversiones internacionales en Madrid. Que está muy bien, la que anunció otro día. Que ante este contraste queda evidente el acierto. La que anunció otro día un minuto y medio Pereira sin réplica, que estamos fuera de tiempo. En Francia, en 2016, se puso en marcha creo recordar este impuesto. En el 2018 se tuvo que sacar porque se quedaban sin grandes patrimonios. Es decir, se iban y dejaban de pagar impuestos. Ese y el resto. Todo de la puta vida siempre es igual. Siempre es así. Tanto estos que son los defensores del Estado del Bienestar, de los servicios públicos, que me parecen muy bien. Pero claro, cuando se marchan grandes patrimonios dejan de pagar, insisto, ese impuesto a grandes fortunas y el resto. Y esto lo tuvieron que retirar en Francia porque, insisto, más de 300 altos patrimonios se fueron. Lo tuvieron que retirar de este impuesto anacrónico que ya no existe en ningún otro país de nuestro entorno. Bueno, pero en esas está. Recuerdo otro día y es un impuesto ideológico, pero la ideología de Sánchez ya la conocemos. Otro día en el foro de Davos cuanto menos estaba echando la bronca a los grandes capitales, es decir, a aquellos que arriesgan su capital, que crean empleo, que permiten generar riqueza y que permiten, por tanto, hacer crecer el PIB de un país. Le estaba echando la bronca, es que tenéis que arrimar más, pero ¿qué has hecho tú? La pregunta es ¿qué ha hecho Pedro Sánchez? Pedro Sánchez ni crea empleo, al contrario, es decir, pone encima de la mesa un caldo de cultivo, un caldo de políticas fiscales que van en contra de la atracción de inversión extranjera y en contra, por tanto, de los autónomos y de los empresarios, que son, insisto, los que crean empleo, los que crean riqueza y los que permiten, por tanto, reactivar la economía. Y Pedro Sánchez otro día echando la bronca al foro de Davos. Esa es la ideología de Pedro Sánchez y es que no hay más. Es decir, y es eso, es un impuesto ideológico y como todo lo que ha impuesto Pedro Sánchez a nivel económico, pues va en contra de la lógica, la lógica empresarial y la lógica de creación de empleo y de riqueza. No va más porque no hay tiempo para más. Estaríamos dos horas más porque además yo creo que lo hemos pasado bien. Tenemos que seguir hablando de los 31.000. Tenemos que seguir hablando de los 31.000. ¿Por qué no fue el feijón? La delegación de gobierno en una manifestación que hubo el 22 de octubre sobre sanidad dijeron los organizadores que habían sido 23.000. Les dijo la delegación de gobierno no, habéis sido 50.000. 50.000. Hugo Pereira, Pedro Corral, Luis Asúa, Fernando Martínez Alvaro. Gracias. Se quedan con el mejor cine dentro de nada. De unos segundos, gracias también a todos ustedes, vosotros, como se dice que ustedes, vosotros, vosotros, ustedes, por habernos atendido un día más. Mañana será martes, 24 de enero. Volveremos. Cuídense. La Tierra de la Tierra de la Tierra de la Tierra.